Bueno, voy a hacer por enésima vez un vídeo de una ecuación bicuadrada, que no sé en mi vida cuánto es eso ya. Tengo que por lo menos 100 de ecuaciones bicuadradas. A ver... Venga, hasta mañana. Venga, hasta mañana. X cuarta menos 5X cuadrado más 36 igual a 0. ¿Cómo? Ya lo he hecho. Como ya lo he hecho, vamos a hacerlo como se hace y luego vamos a comprobarlo haciendo Ruffini. Una ecuación bicuadrada es aquella donde las potencias de X son, por ejemplo, 4 y 2. O también podría ser una así, X esta menos 5X cubo más 36 igual a 0. Es decir, donde aparece una y la potencia al doble. Siempre se resuelven de la misma manera. ¿Qué es haciendo un cambio de variable? ¿Sabes lo que es un cambio de variable? Cojo X cuadrado y la llamo de otra manera. Dime una letra. ¿N? N. Pues N mismo. Y X cuarta, por tanto, sería N al cuadrado. ¿Vale? Entonces me queda X cuarta, sería N al cuadrado. Y X cuadrado sería N. Con lo cual te queda una preciosa ecuación de segundo grado que sí sabes resolver. Resuelves la ecuación de segundo grado. Y te das cuenta de que no tienes solución. Por tanto, si la ecuación de segundo grado no tiene solución, esta tampoco. O... Bueno, probamos con otra, ¿vale? X cuarta menos 5X cuadrado más 4 igual a 0. Cambio de variable. X cuadrado igual a N. Y X cuarta igual a N cuadrado. Sustituyo y me queda N cuadrado menos 5N más 4 igual a 0. Una preciosa ecuación de segundo grado. ¿Vale? ¿Vale? Ahora... ¿Tú la estás haciendo o la estás copiando? ¿Seguro? 25 menos 16, 9 Raíz de 9 es 3 5 más menos 3 partido 2 5 más 3 es 8 partido 2, 4 5 menos 3 es 2, entre 2 es 1 Eso significa que n tiene dos soluciones Pero yo no quiero las soluciones de n Yo quiero las soluciones de x ¿Cómo saco las soluciones de x? Pues si n es 4 Teniendo en cuenta que n es x cuadrado Puedo poner x cuadrado igual a 4 ¿Vale? Y de aquí me salen dos soluciones Más menos la raíz de 4 Que es más menos 2 Estos son dos soluciones Y la otra Cuando n vale 1 Como n es x cuadrado Me queda x cuadrado igual a 1 Y la raíz de 1 es Más menos raíz de 1 Que es más menos 1 ¿Vale? Entonces este polinomio Tiene cuatro raíces Más 2, menos 2, más 1 y menos 1 Pero como te he dicho También se podría hacer por Ruffini ¿Cómo? Sí, pues para practicar Si esto es x cuarta sería x cuarta x cubo Menos 5 x cuadrado 0x y 4 ¿Vale? Lo voy a hacer por Ruffini ¿Con qué números? Los tengo clarísimos Con las soluciones Pruebo con 1 Me va a dar seguro 1 por 1, 1 0 1 por 1, 1 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 0 Luego lo hago con el menos 1 Ahora porque sé que son soluciones ¿Vale? Con el menos 1 Bajo el 1 Menos 1 0 Menos 1 por 0 0 Bajo menos 4 Menos 4 4 Y luego El 2 1 2 por 1 2 0 más 2 2 por 2 4 0 Y el menos 2 ¿Ves? Como las soluciones de un polinomio Las soluciones de una ecuación Son las raíces del polinomio ¿Vale? ¿Qué pasa? Que haciéndola así Como no sabemos las raíces Hubiéramos tardado un poco más Y hubiéramos probado con el 1 Y con el 2 otra vez